hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy vamos a ir con la lección 351 del libro de ejercicios de cursos de milagros pero antes vamos a leer el texto porque como siempre digo cada 10 lecciones cambia vale el denunciado del texto es que soy soy el hijo de dios pleno sano e íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor en mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna en mí el amor alcanza la perfección el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos soy el santo hogar de dios mismo soy el cielo donde su amor reside soy su santa impecabilidad misma pues en mi pureza reside la suya propia esto era una pequeñita oración que hay al comienzo y ahora viene el texto la necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin más en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a dios hemos descubierto que compartimos un solo propósito y así te uniste a mí de modo que lo que yo soy tú lo eres también la verdad de lo que somos no es algo de lo que se puede hablar o describir con palabras podemos sin embargo darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello así como para enseñarlo si predicamos con el ejemplo somos los portadores de la salvación aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto y al concederle el regalo de nuestro perdón este se nos concede a nosotros vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas no estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo el conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado nuestros son los oídos que oyen la voz que habla por dios proclamar que el mundo es inocente nuestras son las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo y desde la unión que hemos alcanzado invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a sumarse a nuestra dicha somos los santos mensajeros de dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos a los que él nos envía aprendemos que está impresa en nuestros corazones y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir le traemos buenas nuevas al hijo de dios que pensó que sufría ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante él entrará y desaparecerá en el corazón de dios y ahora sí vamos con la lección 351 y el enunciado dice mi hermano impecable es mi guía a la paz mi hermano pecador es mi guía al dolor y el que decida ver será el que contemplaré vamos a leer el texto que ya no bueno más que el texto es oración en estas próximas elecciones no hay texto es sólo una oración quién es mi hermano sino tu santo hijo más si veo pecado en él proclamo que soy un pecador en vez de un hijo de dios y que me encuentro sólo y sin amigos en un mundo aterrador más percibirme de esa manera es una decisión que yo mismo he tomado y puedo por consiguiente volverme atrás puedo asimismo ver a mi hermano exento de pecado y como tu santo hijo y si esta es la alternativa por la que me decido veré mi impecabilidad a mi eterno consolador y amigo junto a mí y el camino libre y despejado decide pues por mí padre mío a través de aquel que habla por ti pues sólo él juzga en tu nombre hasta aquí la elección de hoy ya quedan muy muy poquitas y son muy bonitas todas la verdad es que desde el principio son me encantan todas pero estas últimas son especiales porque son vienen ya a mostrarte todo lo que hemos aprendido después de un año de trabajo así que nada que yo me despido aquí como siempre si os gustan mis vídeos like suscripción y activación de campanita para no perderos nada de lo que suba y nada más que yo desde aquí envío un milagro para todos en nombre de jesús hasta el próximo un año y no y no no y y y y y